7.34 minutos, gracias por despertar con nosotros, el día de hoy amanecemos con una temperatura de 25 grados centígrados en el centro de Monterrey, el viento se encuentra en completa calma, la humedad en 77% y la presión en 1010 milibares, en el resto de área metropolitana, temperaturas que oscilan de 23 a 25 grados centígrados, así amanecemos el día de hoy, marcando 24 en San Bernabé, Obispado, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca y Juárez, 23 grados para García y Santa Catarina, San Pedro, temperatura actual de 24 grados centígrados, el día de hoy lo está planeando, bueno, se espera un hermoso cielo despejado, ahora sí puede hacer cualquier plan al aire libre, una máxima de 34 es lo que se espera, mínima de 21 grados centígrados, para los próximos días la temperatura se mantiene muy estable, cielos continúan despejados o parcialmente nublados, marcando mínimas para domingo, lunes, martes y miércoles que oscilan de los 21 a los 22, máximas alcanzando los 34 grados centígrados, con cielos despejados o parcialmente nublados, para el día jueves, un cielo parcialmente nublado, con una mínima de 23, una máxima de 37 grados centígrados, en la imagen de esta serie podemos ver gran inestabilidad, esto para parte del centro, sur y sureste de la República Mexicana, debido a que tenemos tres sistemas importantes, por una parte, la onda tropical, la número uno de la temporada, que se integra a la amplia circulación de una baja presión proveniente del Golfo de Tehuantepec, que presenta potencial de desarrollo ciclónico, que ocasiona las lluvias torrenciales para el sureste de la República Mexicana, se podrían estar presentando en Oaxaca, Tabasco, Campeche, Veracruz, y bueno, este sistema se mantiene en vigilancia, por otra parte, en el Pacífico vemos los remanentes de Amanda, aunado a esta amplia inestabilidad colectiva en el Océano Pacífico, hace que la nubosidad esté presente en el centro y sur de la República Mexicana, también origina la posibilidad de precipitaciones fuertes, se podrían estar presentando en Querétaro, Hidalgo, Morelos, Velazcala, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, y Distrito Federal, para otra parte, ya en el norte, sobre la región, vemos que los cielos comienzan a despejarse y se mantienen para los próximos días, lo que hace que la temperatura se mantenga muy estable para el norte de la República Mexicana, para la región, las temperaturas para el día de hoy, Guadalajara 32, Chihuahua marcando una máxima de 36, Tijuana un hermoso cielo despejado, una máxima de los 26 grados centígrados, en el resto de la República, Macalén 35, Dallas 29, Saltillo 28, Acapulco máxima de 31, para Veracruz con la posibilidad de precipitación máxima de 31, y Cancún marcando una mínima de 24, máxima de 29, y tampoco se descarta la posibilidad de lluvias. En el resto de la República Mexicana, DF 22, Oaxaca 25, Mérida 29, con posibilidad de precipitación, Tampico 33, Laredo 38, Houston 29, San Antonio 22, Torrión marcando cielo despejado, con máxima de 35 grados centígrados. Por otra parte, el día de hoy, la salida del sol la tuvimos hace un momento, a las 6 con 50 minutos, la apuesta será a las 20 horas con 26 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 13 horas con 36 minutos. La próxima luna será una luna nueva que hará cambio este 28 de mayo, a las 13 horas con 40 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico, quédese con nosotros.